Matías, cuánta emoción, qué recibimiento. Sí, la verdad que sí, muy contento y a toda la gente que ha llegado. ¿Te lo esperabas esto que te esperaban a seguir? No, no tan así. Bueno, ¿cómo fue esto de Jesús María? ¿No saliste quinto en Grupa Surenia? Sí, salí quinto en Grupa. La verdad que no me tocaron grandes caballos, pero bueno, hicimos todo lo posible. Bueno, sos el campeón, no te recibían con el dale campeón acá. ¿Y cómo lo viviste todo el festival? La verdad, muy linda experiencia y muy contento. El sueño está cumplido, llegar a Jesús María. ¿Qué edad tenés? Veinte años. O sea que tenés para rato, ¿no? Sí. ¿Puedes volver ya con este resultado? No, no, tengo que clasificar de vuelta. Tienes que clasificar de vuelta. ¿Y qué caballos te tocaron? Me decías, ¿un picado alguno? Y algunos que no, corcoviaron mucho, algunos se me quedaban parados. Perdí un caballo que se me resfala de pata y lo pierdo. ¿Cómo lo perdés? Se me va de pata y me caigo, me tiró. ¿Pero en general cómo lo viviste? Sí, la verdad que muy linda, muy linda experiencia y estar ahí adentro es otra cosa. ¿Y ahora cómo seguís? Y ahora de acá para adelante, como todos los años. Orgullo, orgullo de representar a la Pampa, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? ¿A qué le dedicaste a esto? Esto a mi hijo y a todos los que vinieron a verme, a saludar, los mensajes que le hicieron. ¡Ven a ver cómo se grita, me cae a la salud, eh! ¡Dale campeón, dale! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Así!